La causa más común por la cual tener poca leche es por ponerle horarios a los bebés. Cuando un bebé come bajo horario, entonces el cuerpo no alcanza a entender el mensaje de cuánta leche necesita producir o no. Por eso es tan importante darle de comer al bebé en las señales tempranas de hambre, cuando empieza a buscar, lleva las manchas a la boca, tuerce la boquita, ese es el momento para darle de comer. Independientemente de que haya pasado una hora, dos horas o tres horas. Y eso es uno de los errores que cometemos frecuentemente. Por el otro lado, también para combatir la poca producción hay que dejar que el bebé coma todo el tiempo que necesite. Es muy importante no decir vamos a darle 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro, 15, 15, porque esto no permite que el bebé extraiga la cantidad de leche necesaria y en un mediano plazo puede resultar en una baja producción de leche. Y otro de los problemas, aunque la gente no pueda pensarlo así, es la sobreproducción. ¿Por qué la sobreproducción puede ser un problema? Uno puede decir, ay, qué bueno que tengo mucha leche. Pues no es tan bueno en todos los sentidos, porque recordemos que la leche va cambiando sus componentes según cómo va avanzando la toma. En un inicio sale leche con agua y con mucha azúcar, después sale como más grasosa y luego con más grasita. Entonces, si por ejemplo el bebé tiene un estomaguito que le caben dos oncitas de leche y yo produzco ocho onzas, cuando el bebé empiece a comer se va a llenar con las primeras dos onzas. Y entonces nunca va a haber llegado a la leche más grasosa, a la leche que lo llena y que lo sube de peso. Entonces, tan es problema tener poca leche como mucha leche. ¿Cómo regular esto? Básicamente dejando que el bebé no se establezca la producción.